Carlos Alberto André Hortúa La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos Fueron cinco noches que me hicieron de venorio, para mis nueve noches todavía me faltan cuatro Fueron cinco noches que me hicieron denerorio, para mis nueve noches todavía me faltan cuatro A ver Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres A ver Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres A ver Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar A ver Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar Pobrecita madre mía, con mi muerte lo mucho que sufriste Pobrecita madre mía, con mi muerte lo mucho que sufriste A ver Antonio no muere todavía, a ver Antonio muere cuando Dios lo necesite A ver Antonio no muere todavía, a ver Antonio muere cuando Dios lo necesite A ver Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres A ver Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres A ver Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar A ver Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar ¡Va llenando sabroso! Música Música A mis padres les dijeron, que a ver Antonio lo habían matado en el banco Toda mi familia estaba cerrada de negro, llorando un muerto vivo tiene que vestir de blanco Toda mi familia estaba cerrada de negro, llorando un muerto vivo tiene que vestir de blanco Música A ver Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres A ver Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres A ver Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar Abel Antonio no te pongas a llorar, que suele pasar y te sale a caminar Toda la familia mía, que mi muerte la lloraban con duda Toda la familia mía, que mi muerte la lloraban con duda Y Abel Antonio llegó a los cinco días, se ha presentado vivo para levantar su tumba Abel Antonio llegó a los cinco días, se ha presentado vivo para levantar su tumba Abel Antonio no llores, que suele pasar a los hombres Abel Antonio no llores, que suele pasar a los hombres Abel Antonio no te pongas a llorar, que suele pasar y te sale a caminar Abel Antonio no te pongas a llorar, que suele pasar y te sale a caminar Abel Antonio no te pongas a llorar, que suele pasar a los hombres Abel Antonio no te pongas a llorar, que suele pasar a los hombres